Hey Lely Studios, bienvenidos a Fichajes Top La Serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera mostrándole 10 jugadores a todo aquel que vea el video, 10 jugadores que yo les recomiendo para que se utilicen en sus modos carrera recordando que cada jugador varía en la dificultad del equipo, un montón de cosas varían, inclusive tu estilo de juego cómo lo utilices, en qué posición lo utilices y en esta ocasión hablando de posiciones vamos a hablar de la posición de central y como pueden leer en el título, los mejores centrales jóvenes en el FIFA 15 pero quiero aclarar que son los mejores centrales jóvenes a mis ojos y otra cosa que quiero aclarar es que no son los jugadores típicos que ya son usados desde muchos FIFA, que son jugadores que ya están en los grandes equipos Rafael Barane, Marquinhos, toda esa clase de jugadores no estarán mencionados aquí tal vez uno que otro se diría, oye pero este cuate si es medio famosón pero es que a mis ojos estos son como los mejores centrales jóvenes que no son así por el FIFA dicho, o sea es que este es de los mejores centrales jóvenes no, 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 esta parte en la realidad tiene muchísimo futuro y muchísimo presente sobre todo y sin más preámbulos nos vamos al puesto número 10 nos tenemos que ir a la Liga BBVA al Valencia para encontrar a un alemán a Shkodran Mustafi, Shkodran Mustafi sabrá Dios cómo sea su nombre, un valor, un global de 77, valor de 5 millones de dólares ahí lo puse en dólares de creo, bueno, debería estar en euros pero normalmente lo pongo en euros porque es la moneda que se utiliza allá en Europa pero creo que en esta ocasión lo puse en dólares, un pequeño error el sueldo de 80 mil dólares, sí suena algo caro, ¿no? pero es que está en dólares y eso me confunde un poco y quiero mencionar que sí van a ver que los precios están un poco altos y es por estas dos razones que además que son centrales con jóvenes con muchísima promesa es que está en dólares, no está en euros y pues bueno, ¿qué nos puede ofrecer Mustafi de un metro ochenta y cuatro? pie derecho, intercepciones, marcajes, salto, entrada limpia, reacciones y cabeceos son sus puntos fuertes y sí van a tener que esperarse una temporada porque recién llegó al Valencia procedencia de la Sampdoria de Italia que ya en la Sampdoria ya está mostrando cosas muy interesantes fue al Mundial de Brasil 2014 así que tiene experiencia mundialista y apenas tiene 22 años y en verdad es una muralla en la defensa y creo que se los recomiendo a todos, a cada uno de ustedes como los otros 10 también no olviden poner ustedes 10 comentarios digo, 10 jugadores o cuantos jugadores quieran que ustedes recomiendan que oye, tal vez no mencionaste este y tampoco es muy famoso y crece muchísimo porque yo sé que hay muchísimos, muchísimos centrales en el FIFA 15 que no voy a mencionar aquí porque aquí solo son 10 y pues Mustafi es el primero de ellos y después nos vamos al puesto número 9 para encontrar a Nikola Máximovich del Torino él es de Serbia y él mide un metro noventa y tres un gigante de 22 años, valor de 5 millones de dólares y un sueldo de 50 mil dólares semanales puntos fuertes, fuerza, agresividad, cabeceo, marcaje, entrada limpia y barrida tiene 22 años, no sale que es una promesa que muestra gran potencial o tiene potencial de ser especial por la edad sobre todo así que creo que él progresa según páginas de jugadores para el modo carrera de progresión creo que él progresa hasta 83, 84, 85 pero quiero ser muy puntual en esto eso varía muchísimo hay jugadores que los pueden subir ustedes hasta mucho más a lo mejor no les sube nada porque lo digo, varía de su estilo de juego la dificultad en la que juegan de equipo, en el que juegan en liga en el que juegan jugadores que los rodeen y pues bueno, Nikola Máximovich en la liga italiana está llamando muchísimo la atención de grandes clubes no solo de Italia sino de Europa porque en verdad tiene muchísimas cualidades parece un excelente central ya ha sido seleccionado con la selección de Serbia si no me equivoco, creo que no ha visto minutos ahí no les tengo muy bien el dato pero Nikola Máximovich es mi recomendación número 9 en este fichaje stop, nos vamos al puesto número 8 porque vamos a encontrar a Karim Rekic otro jugador que se van a tener que esperar una temporada para ficharlo porque está préstamo en el PSV Eindhoven él tiene un global de 73, un valor aproximado de 2.200.000 dólares un sueldo de 60.000 dólares semanales puntos fuertes, salto, fuerza, aceleración, agresividad, entrada limpia y marcaje Karim Rekic, este cuate es como el Nathan Aiky de FIFA y eso que Nathan Aiky que son los jugadores muy famosos por eso lo digo, aún sigue siendo un muy buen central joven en este FIFA 15 y creo que en 3 anteriores Karim Rekic creo que puede hacer una pareja fantabulosa con Nathan Aiky de centrales jóvenes de ahí de Holanda más adelante creo que voy a mencionar uno más y Karim Rekic lo está haciendo en el PSV Eindhoven lo está haciendo bien, quiero decir, me faltó ahí el bien el adjetivo pero creo que el Manchester City en un año o dos va a necesitar de verdad un central nuevo porque ya ese equipo siento que eso está haciendo algo grande y creo que Karim Rekic puede ser uno de esos jugadores que tome la batuta y se convierta en un jugador inclusive titular no sé si junto con Nastasic o Mangala o a lo mejor ninguno de los tres si llegan otros tres centrales con el Manchester City nunca se sabe pero ojalá Karim Rekic por lo que ha mostrado creo que estamos ante nosotros uno de los posibles mejores centrales del futuro así que no le pierdan de vista a Karim Rekic y mucho menos en sus modos carrera y ahora nos vamos a ir al puesto número 7 y nos vamos a encontrar un jugador del que había hablado en el FIFA pasado pero no tenía su cara yo le tuve que poner una foto el es Mateus Doria del Olympique de Marsella un metro ochenta y nueve pie izquierdo diecinueve años de edad el más joven que les he mostrado hasta ahora global de setenta y seis ojo con esto valor de cuatro millones seiscientos mil dólares y un sueldo de setenta mil dólares sigo viendo la cifra y hasta yo me espanto no, pero es que está en dólares ojo con esto, está en dólares no se espanten como yo cada vez que digo y van a decir este cuate está loco de con qué equipo fichamos eso para un central de diecinueve años no se preocupen, está en dólares puntos fuertes fuerza, cabeceo, entrada, limpio, marcaje, salto e intercepciones él sí muestra como mostrando gran potencial uno de los líderes de la selección de Brasil del reciente torneo de esperanzas de Toulon de Brasil un torneo que ha dejado muchísimos jugadores muy interesantes en este FIFA y en la realidad que a mí me ha fascinado ver Mateus Doria es uno de ellos lástima que no tenemos la liga brasileña en este FIFA porque hay muchos jugadores jóvenes en Brasil obviamente y Mateus Doria alcanzó a salvar el corte al fichar con el Olympique de Marseille de Bielsa ha visto pocos minutos Mateus Doria porque adelante él tiene otros centrales muy interesantes muy buenos pero poco a poco yo creo que aprendiendo de ellos y a lo mejor después teniendo minutos con el Olympique de Marseille y después fichando con algún otro equipo a lo mejor ahí mismo en el Olympique de Marseille vamos a ver uno de los mejores centrales del futuro se los firmó y puede ser en la pareja del futuro de Marquiños de la selección de Brasil quien lo sabe nadie puede predecir el futuro solo Nostradamus y hace mucho que no vive y de seguro ni existió pero pues bueno nos vamos al puesto número 6 de la de youtuberos vamos a encontrar al otro holandés del que les hablaba Terrans Kongolo de 20 años de edad del Fajenord Fajenord no sé cómo se diga un metro ochenta y siete de esta altura global de setenta y cuatro un global de tres millones de un valor de tres millones trescientos mil euros y un sueldo de treinta y cinco mil dólares semanales no son euros no son euros mostrando gran potencial 20 años de edad Terrans Kongolo ya había hablado de él en otros fichaques top creo que en el del FIFA 14 y creo que en este FIFA sigue siendo sensacional Terrans Kongolo también puede jugar de lateral por izquierda creo que inclusive de lateral por derecha yo a los centrales normalmente hago el experimento de usar los de contención sobre todo si tienen buena visión o mejor aún pases cortos y pases largos pero porque ya lo de la defensa ya lo tienen ¿no? un medio centro defensivo Terrans Kongolo no los va a decepcionar este tipo es una bestia saltando casi casi como todos los que les voy a mostrar en verdad es que lo pongo en 6, 7, 8, 9 lo hago un top pero la verdad se los recomiendo el 10 igual que el 1 bueno el 1 se los recomiendo mucho más que el 10 pero son prácticamente muy similares no puedo decir les recomiendo más este que este pero pues no sé cómo explicarlo ¿no? pero Terrans Kongolo queda en el puesto número 6 porque pues bueno lo he utilizado poco lo utilicé en modo carrera con el Feinor pero quiero decir quiero decir que no me excepcionó nada nos vamos al puesto número 5 uno de los mejores centrales que he encontrado en los FIFA y lo acabo de conocer en este FIFA y ya he visto poco de él en la realidad se llama Bjorn Engels del Brujas de Bélgica un metro noventa y cuatro puntos fuertes cabeceo fuerza salto entrada limpia ojo velocidad con un metro noventa y cuatro de estatura y barrida global de 72 un valor de 13 millones de dólares y un sueldo de 20 mil dólares semanales mostrando gran potencial Bjorn Engels cuantos jugadores está sacando Bélgica y por todos lados en verdad Bjorn Engels no le pierdan de vista es muy muy bueno como decía ojo con su velocidad a pesar de que está altísimo se siente muy ágil al usarlo y eso es lo importante también otra cosa de este fichaje top que les recomiendo es que son jugadores que a pesar de que tengan 71 global 72 64 son jugadores que se sienten muy bien al usarlos y sobre todo con el estilo de juego que yo utilizo y por eso digo que varía muchísimo también en su estilo de juego Bjorn Engels recomendadísimo me fascina en este FIFA creo que lo he fichado como en 3 o 4 modos carrera porque digo wow este de veras es de los mejores centrales que hay en el FIFA 15 y ojalá se convierta en un excelente jugador en la realidad va por buen camino Bjorn Engels no lo olviden y nos vamos al puesto número 4 y nos vamos a encontrar con Costas Manolas con este es con el que me refería que a lo mejor van a decir pero si él es un poco más conocido el año pasado en el Olympiacos lo hizo sensacional no voy a olvidar esos dos partidos contra el Manchester United en la Champions League Costas Manolas yo creo que esos dos partidos bueno y además de toda la temporada es muy diferente el escauteo allá en Europa ahí se ganó su fichaje con la Roma la verdad Costas Manolas es un sensacional central es increíble lo que te aporta hablando de lo que te aporta bueno mide 1.86m él es de Grecia y tiene salto agresividad intercepciones marcaje aceleración de 79 él es un poco más chaparrito que Bjorn Engels pero otro central con aceleración yo sé que a muchos de ustedes les gusta la aceleración pero también es otro central que van a tener que esperar una temporada más si lo quieren fichar así que ese valor de 6 millones de dólares y 90 mil dólares semanales puede aumentar un poco pero pues bueno Costas Manolas a mí me fascina Manolas además su nombre se me hace muy chistoso nos vamos al puesto número 3 y nos vamos a encontrar con un central inglés que también la puede hacer de lateral y también de contención John Stones de global de 74 del Everton 1.88m puntos fuertes entrada limpia barrida energía marcaje control de balón velocidad mostrando gran potencial desde el FIFA pasado solo que ya tiene foto ahí en el FIFA un valor de 9 millones de dólares y un sueldo aproximado bueno no aproximado ese sí es su sueldo de 50 mil dólares semanales John Stones otra de las promesas de Inglaterra yo sigo considerando que Inglaterra no es una potencia al nivel de selecciones el que me lo quiere es útil me lo puede poner en los comentarios ahí nos echamos una discusión porque sí considero que la liga inglesa es mi favorita pero el nivel de selecciones no la verdad no he hecho nada es más el único mundial que ganó me atrevo a decir lo digo así lo robó el único mundial que han ganado lo robaron así lo digo pero pues bueno ahí también me lo pueden discutir John Stones es de esos jugadores que dices ojalá le vaya muy bien lástima que en la selección de Inglaterra que está ojalá la selección inglesa pudiera ser el potencial que tiene con tantos jugadores que sacan ojalá en Inglaterra no hubiera tantos extranjeros que a lo mejor es una de las cosas que lo hace una liga sensacional y a lo mejor lo puede hacer aún mejor si no hubiera tantos extranjeros y se le diera más oportunidad a los jugadores como John Stones que después como él muchos se pierden creo que él no se va a perder creo que tiene muchísimo potencial ya ha sido tentado el Everton de venderlo el Chelsea hizo una oferta formal en el mercado pasado por traer a este juvenil inglés que la verdad no se van a arrepentir en ficharlo en el FIFA 15 es más de algún modo carrera con el Everton ni utilícenlo y ustedes me dirán wow que buenos John Stones nos vamos al puesto número 2 Samuel Umtiti de Francia del Olympique de Lyon cuantos jugadores jóvenes no tiene el Olympique de Lyon un metro ochenta y uno este es creo que el más chaparro que les he presentado salto energía fuerza agresividad entrada limpia y barrida son sus puntos fuertes un valor de 16 millones 500 mil dólares y un sueldo de 70 mil dólares semanales mostrando gran potencial el Olympique de Lyon creo que debería haber una sección en el modo carrera que todo el equipo está mostrando gran potencial no me fascina el Olympique de Lyon es un equipo muy muy bueno lleno de talento Samuel Umtiti es titular indiscutible a sus 20 años de edad en el Olympique de Lyon que ha comenzado este proyecto de reestructuración desde su cantera atrayendo jugadores jóvenes de otras canteras y desarrollándolo en el equipo el Olympique de Lyon pinta para muchísimo y si no pinta para muchísimo al menos yo creo que se van a sacar un pastón con todos los jugadores que tienen que están desarrollando Samuel Umtiti uno de ellos que ya ha sido tentado por muchos clubes grandes de Europa posiblemente salga la siguiente temporada del Olympique de Lyon lo sigue siendo también como lo ha hecho esta temporada y en el FIFA 15 de verdad no se decepcionarán de usarlo Samuel Umtiti sensacional central de 20 años y nos vamos al puesto número 1 nos vamos a encontrar a un alemán que raro Antonio Rudiger de 21 años de edad del Stuttgart 1 metro 90 es derecho puntos fuertes agresividad velocidad vean su velocidad leales youtuberos 83 de velocidad fuerza aceleración entrada limpia cabeceo un global de 74 valor de 17 millones 500 mil dólares y un sueldo de 40 mil dólares y mostrando gran potencial 21 años Antonio Rudiger sensacional ya ha sido convocado a la selección de Alemania creo que muy pronto lo vamos a ver de titular la verdad Antonio Rudiger a pesar que el Stuttgart le ha ido pero de la fregada horrible espantoso en la liga de la Bundesliga que pues están en puestos de descenso el Stuttgart y eso que tienen jugadores jóvenes muy interesantes pero también jugadores experimentosos tienen un equipo muy balanceado pero les está yendo muy mal no se si el entrenador los esté utilizando mal si el esquema no esté funcionando en la Bundesliga si ha tenido mala suerte no sé qué le sucede a los Stuttgart pero Rudiger Rudiger en verdad para mí en el FIFA 15 Carlos Reynoso dice Antonio Rudiger es el mejor central que él ha utilizado en cualquier modo carrera que le ha fascinado porque es rápido veloz brinca mete goles evita goles Rudiger es sensacional por eso está en el puesto número uno de fichajes top y con Rudiger cerramos la edición de esta vez que fueron los centrales jóvenes en el siguiente episodio nos vamos a ir a medios centros ofensivos extremos por izquierda y derecha cerramos con delanteros y después habrá más ideas que me pueden proponer en los comentarios porque eso es Toño por este video muchas gracias Lales youtuberos ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados si son muy importantes en series como fichajes top para que hagan sus recomendaciones Lales youtuberos no olviden comer frutas y verduras y seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y es que la verdad tengo que ir al baño este video lo grabé más rápido de lo usual solo quería decirles eso como dato curioso y te estoy así estoy brincando por ir al baño y como decían no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarse conmigo Lales youtuberos coman frutas y verduras y ahí nos olemos youtube